El último fin de semana se ha concluido algunos detalles pendientes en la organización de lo que será la segunda jornada nacional de la juventud. Los espacios en donde se concentrarán alrededor de 10.000 jóvenes de todo el país están definidos. De acuerdo a la agenda, a partir de este viernes 20 de mayo, comenzarán a llegar los jóvenes visitantes a las parroquias de alojamiento y centros de acreditación, esto en horas de la mañana hasta el mediodía. Para la tarde está prevista la inauguración oficial en el Coliseo Mayor, el ingreso de la Cruz de los Jóvenes y el ícono mariano abren el encuentro. Seguido de la presentación del himno oficial de la segunda jornada nacional de la juventud y las palabras de bienvenida por parte de Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Cuenca. Inmediatamente se desarrollará un festival juvenil con presentaciones culturales, montuvia, indígena, amazónica, afro y mestiza. En horas de la noche, los jóvenes recibirán indicaciones de movilidad y seguridad. Finaliza el primer día de la jornada con una noche cuencana. Para el sábado 21 de mayo, en las 19 iglesias de Cuenca, los jóvenes participarán de las catequesis juveniles en tres momentos. Un primero de iluminación, arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Un segundo de profe...